Violeta Lima, María India 2933, está en falla total, eléctrica total y combustible. Pista libre de operar la lluvia sobre el hospital, Lima, María India 2933, bomberos alertados. Ya, Olivia, María India. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos, con rumbo 360, 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda, con rumbo 350. Izquierda 350, señor. Sí, correcto. Usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, Lima, María India. 9,000 pies, señorita. Vectores, vectores. Usted está a 8,2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? Colombia 3020, ¿cuánto más no entendíamos el rumbo? Ya, Colombia 3020, el borde Río Negro. El borde Río Negro, 3020. ¿Y mamá, India, de 933, posición? Gracias. 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 Gracias.